¿Cómo se llama la canción? La luz de los ojos ¿Cómo? La luz de los ojos ¿Y a quién yo le hice esa canción? A mí ¿Usted es la niña más linda del mundo? Sí ¿Cómo se llama la niña más linda del mundo? Mira ¿Vamos a contar la canción? Mira 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 La vida me cambió Cuando mi hija nació Un angelito llegó A la familia alegró Dicen que no lloró Que rápido se rió Se parece a papá Sí vio Después de tanta emoción Ya estamos en casa Levántate por la madrugada Ve a ver qué es lo que pasa Que la niña está llorando Confunde el día con la noche Claro, ahora se está despertando Y muerta de la risa la muí Encima de Sorina Ella es feliz Uno cansado pero ahí Cambiando pañales Limpiando esos fecales Cuidado, el alfiler no se lo encaje ¿Qué más hay que hacer? Tú eres mi tesoro Te amo, te quiero, te adoro Mi muñequita de oro El sentimiento sale hasta por los poros Cómete todas las papas Que viene el coro La luz de mis ojos Mi inspiración La fuerza de mi alma Tú mi razón Mi niña que linda Atraviesa intranquila Se llama mía Tú eres mi bendición La luz de mis ojos Mi inspiración La fuerza de mi alma Tú mi razón Mi niña que linda Atraviesa intranquila Se llama mía Recuerdo lo primero Que dijiste fue papá No sabes tú cuánta felicidad Pregunta la mamá Yo siempre estuve allí Pa' lo de la vacuna Lo de peso La estatura Yo nunca me fui Iban creciendo esos niños Delante de ti Y mientras más pase el tiempo Más se parecen a ti Gracias a mi Dios Por darme esa oportunidad De ser papá De llenarme de felicidad Fanática a Peji A los caramelos A la canada de parque Al bolsillo de su abuelo Adora a la exploradora Melanie, Lázaro y Lola Adriana y Ali Anani Yerami Tú controlas Cámbialas de por la C Ya cumplió los tres Ahorita llegando los cuatro Empiezan los por qué Eso es lo más grande Que uno tiene en esta vida Nuestro sigo Nuestra siga Que Dios los bendiga La luz de mis ojos Mi inspiración La fuerza de mi alma Tú mi razón Mi niña que linda Atraviesa intranquila Se llama mía Tú eres mi bendición La luz de mis ojos Mi inspiración La fuerza de mi alma Tú mi razón Mi niña que linda Atraviesa intranquila Se llama mía Muchos somos hombres Todos no somos padres Si te equivocaste Corre, abraza a tu madre Bríndele un beso a ese hijo Que el camino sigue fijo El sentimiento nos ha perdido Esta canción te brinda el amor Respira profundo Pon tu puño en el corazón Deja Deja que escape ese rencor Que no hay razón De vivir con tanto dolor Abajo en la bus infantil Ellos representan Nuestro porvenir Gritemos todos juntos Los niños son La esperanza de este mundo La luz de mis ojos La luz de mis ojos Mi inspiración La fuerza de mi alma Tú mi razón Mi niña que linda Atraviesa intranquila Se llama mía Tú eres mi bendición La luz de mis ojos Mi inspiración La fuerza de mi alma Tú mi razón Muy linda Muy linda Qué linda Está bien Tranquila Se llama ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mía ¿Cómo se llama? Mía ¿Quién estaba aquí? En el patio de pines Mía ¿Vámonos? ¿Verdad? ¿De que estamos aqui a J Image? A Jhigh ¿Que el país Nos vemos El país ¿Por qué? ¿Qué pasa?